No, no dejo de adorarte, no dejo de pensarte, aunque lo intente niña no dejo de amar, mira que lo intento y no puedo olvidar, no, no quiero ni pensar, no quiero, no puedo, que el otro cuerpo calme mis ganas de amar. Porque eres tú, toda mi vida, mi tentación, mi corazón, mi vitamina, mi intenso amor, mi compañera, porque esta unión no puede ser de otra manera. Gracias por ver el video.